En este mundo hay dos tipos de personas, los que conocen Fallout por la serie y los que debaten el cómo la serie afecta el canon de New Vegas. Si perteneces al segundo grupo, te felicito, eres superior al promedio de nuestra especie y te mereces un gran premio. Muy bien, ahora si no tienes idea de qué es una Nuka Kola en sus diferentes variantes, qué es un Power Armor en sus diferentes variantes y qué es un... ¿Crashé o en sus diferentes variantes? Felicidades, acabas de descubrir una adicción más poderosa que el crack. Bienvenido al universo de Fallout. No sé si lo sabes, pero Fallout es legendario. Y lo es en parte porque casi todo lo que tiene su nombre es buenísimo y en parte porque a día de hoy y en retrospectiva, el primer juego parece hecho a piedrazos. ¿Conoces la frase Eji de romper una pared con un cabezazo por frustración? Bueno, jugar esto es prácticamente lo mismo, solo que el objetivo de la acción es romperte el cráneo y no la pared. ¿Pero sabes que no te causa daño cráneo encefálico? Exacto, comprar tus juegos con Instant Gaming. El lugar donde conseguir tus juegos al mejor precio. Y no te preocupes por la seguridad, pues es tan seguro como la mitad de cosas que haces en internet. Compra tus juegos con Instant Gaming y recuerda poner mi código para apoyarme. Gracias y link en la descripción. Fallout es una saga barra franquicia, barra propiedad intelectual, barra droga, que es muchas cosas, ¿sabes? Está en los juegos, está la serie, la mercancía que o te estafa descaradamente como la bolsa de calidad que no era de calidad, o te causa daño pulmonar grave como este casco. La serie de Fallout ha servido para recordar que Fallout es increíble y que en algún punto ya lejano Bethesda hacía buenos juegos. Algo más que solo Skyrim por 15 años. No hay nada como Fallout, algo totalmente cierto porque RPGs hay muchos, pero ninguno transmite lo mismo que Fallout te da a cambio de una décima parte de tu vida. Por cierto, este es el Bald Boy, un personaje inventado e irracional que sirve como mascota de la franquicia más importante de Bethesda. Y este es Todd Howard, una persona real, apenas razonable, que dirige Bethesda. A simple vista son completamente distintos, ¿no? Bueno, pues no importa el contexto, todo lo que digan o hagan es un engaño. Algo de lo que los nuevos jugadores en la saga pueden tener cierta confusión es en cuanto a si Todd Howard es el creador de Fallout. Y no. Eventualmente este hombre no creó esta obra maestra, es decir, solo pensar que eso es siquiera posible ya es sumamente estúpido. Pero para ser más claros vamos a hacer un breve repaso de su persona. Todd Howard es conocido por varias cosas en internet. Fallout 3, esta foto, de la que no hablaremos, Fallout 4, ser el tipo que nos miente constantemente con sus juegos, odiar a Fallout New Vegas y por supuesto sus célebres frases para el recuerdo. Como cuando dijo Batman, me gusta la idea de que si tengo el suficiente dinero, tiempo y deseo de venganza, puedo convertirme en esa persona. O que tal cuando refiriéndose a porque hay 859 mil versiones de Skyrim, dijo, si quieren que dejemos de lanzarlo, entonces dejen de comprarlo. Y mi favorita, el clásico, todo esto solo funciona, refiriéndose a algunos aspectos del Fallout 4 que puede que no hayan estado funcionando muy bien. Aunque debo darle esta, porque eventualmente el juego funcionaba. ¿Viste cómo estábamos hablando de algo y luego pasamos a hablar de algo completamente distinto? Bueno, a eso se le llama retraso mental, pero también ejemplifica una parte importante de la esencia Fallout. Tener un plan inicial y no completarlo para hacer algo completamente estúpido con otra cosa completamente aleatoria. Fallout es tanto muy simple como muy complejo. Tienes el clásico Pero también tienes uno de los lore más increíbles jamás hechos. Algo que se puede ver de buena manera, pero no completa en la serie. Puesto que esto, que no se puede mostrar, es divertido. Pero esto, que sí se puede mostrar, y lo haces tú, es mucho más divertido. Lo que quiero decir es que la experiencia Fallout comprende que puedes disfrutar de forma independiente y conjunta, tanto meterte en una Power Armor y matar a eso de 10 formas distintas, Así como explorar a profundidad un mundo completamente increíble, lleno de detalles, increíbles historias y mucho exquisito lore tanto del pasado como del presente de la saga. Ahora, si necesitas algo de otra, vuelvo a trabajar. Y aquí entraremos en terreno peligroso, bien, y no por la parte del presente, no. La trama principal de Fallout es muy simple. En plan, ¿qué pasaría si metemos a un gamer, es decir, un completo psicópata perturbado, en un escenario de futuro distópico post-apocalíptico nuclear? O como algunos prefieren llamarlo, post-post-apocalíptico, que todos sabemos básicamente significa sobrevivir a dos apocalipsis. Dentro del universo Fallout, se entiende que cada juego es una parte importante del lore, aportando su parte de contexto al esquema general, teniendo su propia historia que salvo cosas generales del mundo, como las dinámicas de funcionamiento del mismo, el mapa de este, los bugs o las facciones existentes son completamente diferentes entre sí. Por ejemplo, en el 1 y 2 era encontrar las ganas de terminar el juego, porque honestamente era prácticamente imposible. En el 3 era buscar a tu padre, en New Vegas era buscar al sujeto que te disparó, en el 4 buscar a tu hijo, que se llama padre, y en el 76 buscar... algo. En cada uno ves cosas que forman parte de la gran narrativa de la historia general de Fallout, pero individualmente tienes una misión bastante simple y clara que seguir y que tiene su propio sentido dentro del juego, donde igualmente terminas dejándote 200 horas de tu vida haciendo cosas por el mundo. Ahora bien, el verdadero problema está en la parte de la cronología de eventos que componen la línea temporal y guía la narrativa de este universo, es decir, el canon. La serie de Fallout es increíble, pero tiene un pequeño problema, pues si bien explora puntos argumentales muy importantes y los rellena satisfactoriamente, también parece cambiar algunas cosas creando contradicciones en el canon de la historia. Vamos al punto. El problema de la historia de Fallout es que básicamente lo que define qué es o no es canon es la estabilidad emocional y mental de Todd Howard. Sin embargo, he de decir que al final Fallout es probablemente la mejor ucronía de la historia, una palabra que evidentemente nadie conoce porque nadie aquí sabe leer, pero tranquilos, lo voy a explicar. Ucronía es un término literario usado para referirse a una reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos, es decir, que es casi igual a nuestra historia real, pero más interesante y por tanto más letal para la raza humana. Que este sea el caso marca que aunque la historia esté guiada bajo la palabra de este señor, la misma siga siendo tan sólida y bien hecha que de alguna forma tiene todo el sentido del mundo. Es decir, son detalles importantes, sí, afectan de mala forma al mejor juego de la saga, también, pero a grandes rasgos, todo solo funciona. La narrativa de Fallout se divide en dos etapas separadas por el momento en que la bomba atómica pasó de ser un medio de disuasión a un medio para enviar mensajes de odio por internet. La primera es literalmente todo lo que pasó en la realidad, pero si la realidad fuera una película de Tarantino. Todo en esta etapa de la humanidad se rige bajo el concepto del ¿Y por qué no? ¿Por qué mantener un mini reactor nuclear en todo elemento tecnológico al alcance de niños? ¿Y por qué no? ¿Por qué mantener a la humanidad estancada en la época de los 50's? ¿Y por qué no? ¿Por qué los NPC son tan inquietantemente feos? Es interesante porque es como un reflejo de nuestra historia, pero en plan muy, muy mal. Estados Unidos, Rusia y China son más malos que de costumbre, la Unión Europea invade países por diversión, básicamente de forma gradual el mundo se va al demonio hasta el punto donde el apocalipsis nuclear hace caca todo en pleno siglo XXI, más o menos en los años siguientes a los que nos encontramos hoy, lo que es extrañamente preocupante. Ahora, después del spam del armamento nuclear es cuando viene la mejor parte. Prácticamente todo en este mundo horrible y aterrador ha muerto y lo que no ha muerto ha mutado por radiación y lo que no ha mutado o muerto ha estado en un búnker por al menos un siglo, donde mucha gente también ha muerto por experimentos malvados. Saber todo lo que ha pasado con los refugios y Vault-Tec es interesante, pero lo realmente guapo de este universo es la superficie del mundo, es decir, Estados Unidos. Por si no sabes cómo funciona la Tierra de la Roca y el M16, Estados Unidos tiene dos puntos importantes. Está Estados Unidos A y está Estados Unidos B. Todo lo que hay en medio es Texas y lugares que no le importan a nadie. Pues bien, los juegos de Fallout abordan a este nuevo mundo post-apocalíptico desde la perspectiva de ambas zonas y por eso en estos encontramos algunas similitudes y muchas diferencias. Siendo la principal, las distintas facciones existentes a lo largo de la cronología, donde cada una tiene sus propios planes para dominar al mundo. Está la hermandad del Acero, que es con diferencia la más genial y por eso la que siempre va a aparecer. Son como la antigua Esparta combinada con el código de la caballería medieval, combinada con los de cloruro de sodio. Los seguidores del apocalipsis son básicamente una secta. La legión también es una secta, pero esta es más interesante porque está basada en el imperio romano. La guerra y por último algunos aspectos menores como la esclavitud, la inexistencia de derechos civiles y el trabajo forzoso. La República de Nueva California son como los nuevos Estados Unidos, literalmente. El instituto son básicamente científicos malvados que forman una secta científica. Y luego están los Minutmens, los hombres Minuto, que son los bonachones del yermo. Hay un montón de facciones y estas son solo las que recuerdo, porque dependiendo del juego, estas varían y Fallout tiene muchos juegos por los que puedes empezar, continuar o terminar tu vida, depende del caso. Está Fallout 76, que es un juego multijugador, semi vivo, semi muerto. Casi todos lo odian, pero puede ser disfrutable dependiendo de la hora y si tienes amigos con los que jugar o amigos en general. Pruébalo bajo tu propio riesgo porque a este punto sus jugadores son la mejor comunidad del universo o son una secta real. Fallout 1 y 2 son juegos muy distintos al resto, pero a su vez son el inicio de todo, por lo que jugarlos es una experiencia cuanto menos interesante en el ámbito RPG e historia y un fuerte sentimiento de querer sacarte los ojos en todo lo demás. Son de otra época donde el maltrato al prójimo no era tan mal visto. Ahora, creo que son malos. No, malo es el LOL. Pero no recomiendo empezar por ellos porque ciertamente son durísimos de completar. Fallout Shelter es un juego donde te ponen a ti a cargo del abuso de autoridad en un refugio, lo que es muy bonito y está muy interesante, especialmente en las partes violentas. Fallout 4 es probablemente el mejor para empezar, pero no ofrece la mejor experiencia de la saga. Sin embargo, cumple. Y se ve y juega mejor, que es muy importante. Y luego está Fallout 3, que es el mejor juego de la saga si no existiera Fallout New Vegas, que es como el 3, pero mejor. Este juego es uno de los mejores que he jugado en mi vida. Y si quieres entender por qué Fallout tiene una serie exitosa para empezar, juega este juego. Ahora bien, si quieres saber por qué Fallout necesitaba de una serie para revivir, juega este otro. Al final del día, Fallout tiene un universo increíble, por lo que juega lo que más te llame la atención. Igual para Fallout 5 faltan como 30 años. Te odio, Todd Howard.